Antes del corte estábamos hablando de Elian Valenzuela, de Elegante, de sus días detenido en la DDI de Quilmes y tenemos imágenes de cómo él está viviendo y en el lugar en donde está pasando tiempo. ¿Qué se sabe de Elian en este tiempo, Diego? Bueno, detenido en la celda 4, en ese lugar que estamos viendo. Engordó 8 kilos, lo hizo saber él. Un montón. Compuso casi 80 canciones, ¿eh? Virome y un cuaderno, duerme solo, le han llevado un colchón porque allí no hay colchón, son 16 celdas en total, hasta donde sabía, compartía con otros entre 6 y 8 detenidos, pero bueno, eso va cambiando día a día, tiene acceso a una televisión en un espacio común que hay donde consume todas las noticias a la espera de que el juez finalmente decida su libertad, pero lamentablemente no depende solo del juez con el que se vio cara a cara el viernes, sino que esa decisión puede ser apelada tanto por la Fiscalía como por el abogado creyente, Leo Sigal, que ya adelantó el sábado que va a apelar esa decisión, así que por lo menos Elegante va a estar preso un mes más. Y te agrego una información que tiene que ver con los compañeros que tendrían la prisión Elegante. ¿Quiénes son? Y una situación que pone en jaque también cierta relación. ¿Por qué? Porque los primeros días de la detención de Elian era Elegante, la figura que estaba compartiendo, entre comillas, un momento difícil con otros detenidos. ¿Qué pasó? Pasaron los días y la situación empezó a cambiar. ¿Por qué empezó a cambiar? Porque de golpe, en esa ley de Quilmes había 11 detenidos, contándolo a Elian. Elian se quedó en una celda, la número 4, solo, y los otros 10 pasaron a otra celda. Imaginate, en una celda, Elian, y después 10 personas más, todos juntos, en otra celda. ¿Qué genera eso? Cierto enojo. No solo el enojo contra Elian, sino también el enojo de los propios familiares de los otros detenidos. ¿Por qué? Mi hijo está detenido y no tiene los privilegios que tendría Elegante. ¿Por qué? Privilegios que, por supuesto, muchos dicen y muchos hablan, salen plata. Privilegios que complican la relación también con los otros internados en esa prisión. Nos vamos a la DDI de Quilmes, allí está nuestro compañero Roberto Maidana. Hola, Roberto, ¿cómo te va? ¿Qué novedades allí en Quilmes? Hola, Karina, ¿cómo estás? Muy bien, los estaba escuchando atentamente y te tengo que decir que por ahora aquí en esa puerta lo único que hemos visto ha sido el relevo o la posta, el cambio de los policías. Nada más ese camión que está ahí, que eventualmente podría servir como para algún traslado, no se ha movido de este lugar. Tampoco está aquí el abogado de Elian. Y escuchaba atentamente lo que decían, tal vez es el único dato para agregar, es que por qué si sale esta situación que podría beneficiarlo, porque se cayó, por ejemplo, la figura agravante de la tenencia de armas, podría prosperar ese pedido de morigeración de la pena, o que por lo menos pudiera cumplirlo de manera condicional en su casa. El tema es que la fiscalía, como bien decían, y la querella denuncian que esto sería como volver a remover todo lo que sigue siendo los lugares en donde se produjeron los episodios. Y que entonces ya la fiscal y también la querella han dicho que ellos van a apelar. Como esta situación representaría eventualmente un peligro, esto haría que entonces, como decían ustedes allí en el piso, pueda seguir detenido, más allá de la decisión que pueda tomar el juez en favor de él. Roberto, ¿y qué hay con respecto a este grupo de apoyo, encabezado por sus familiares, la mafilia, sus fans, que habían hecho una especie de vigilia? ¿Hay algo de eso? ¿Hay alguien ahí haciéndole el aguante a Elian? Sí, sí, ellos se mantienen acá, hay cuatro o cinco personas, como ves está el pincín toda pintada y decorada, pero efectivamente ahí los estás viendo, todavía están terminando de almorzar. Maidana, Roberto. Pero bueno, ellos se están esperando, sí, decime. Es muy bueno ese dato, porque también empieza a pasar lo siguiente, lleva detenido 20 días, hoy se cumplen 20 días, y qué empieza a parecer los supuestos amigos del campeón, cada vez menos gente también está en ese acampe, en ese apoyo mediático que se veía. En un principio no eran cuatro o cinco, en un principio eran diez, quince, veinte. Empezó a bajar esa euforia, porque saben que Elian tendría varios días más, casi 45 días más, si llega la apelación de Sigal. Y eso se sabe ahí, hay un clima ya de preocupación fuerte. Y sí, porque lo que complica esto es la situación que hablábamos antes, qué implica llevarlo o darle la libertad condicional para que regresara al lugar, de alguna manera, próximo, cerca, donde están los amigos, las familias, las personas que se vieron todos involucrados, sea por la denuncia, o sea por la situación donde se dijo en un principio que todo esto sucedió, porque elegante acudió a la ayuda de sus amigos, y que esto sería un marco complicado para seguir continuando con la causa y las investigaciones, y que por eso la fiscalía y la quereza no quieren que se le otorgue la libertad. Normalmente el procedimiento es, como una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y eso quiere decir cuando hay una sentencia firme, una persona que está detenida, si tiene el aval del juez, por las razones que fuera, para recuperar la libertad condicional, mientras esté ajustado de derecho, podría volver a su casa. Pero en este caso, estas otras situaciones, que no son agravantes para él, podrían complicar la investigación. Y esto, por esto es que la fiscalía pide que no se lo libere, y eso, por más que el juez estuviera volcado a hacer esa decisión, no lo haría porque podría complicarse la investigación. Quien estuvo visitando a Elegante, más allá de la familia, Tamara, su hija Jamaica y demás, son dos personas del medio artístico, por un lado la Joaquín y también Perro Primo, que ayer estuvo en Estamos a Tiempo, y contaba Perro Primo, que obviamente, como contaba Diego, que estaba mucho más gordito, y eso tenía que ver con el no cumplir con los shows, el quizás salir a la noche, no tiene mucha actividad, por supuesto, ahí adentro tiene mucho por hacer, entonces quizás opta por disfrutar de la comida que le lleva su entorno más íntimo, y por eso está más gordito. Y a ninguna de estas dos personas que acabo de nombrar, les contó el porqué de que estaba así detenido. O sea, nunca hablaron del episodio en sí, de qué sucedió en la famosa camioneta, nunca quiso hablar de ese episodio, simplemente lo que trataban de hacer era como de levantar un poco el ánimo. La detención de Elian Valenzuela no tiene asidero con respecto a la última denuncia. El soporte viene de causas anteriores, que son los que agravan la situación, y que no fueron resueltas en su momento con peligro de vencimiento. Entonces el doctor Merlo fue enfocar esas causas, porque fue lo que le indicaron desde el mismo juzgado, resuelva esto, que con lo que tiene ahora como denuncia, no existe pistola, arma de fuego, no se encontró nunca, un montón de situaciones que no son, digamos, valederas para tener una detención. Pero si antes estaban resolviendo él fuera de la cárcel, ¿por qué ahora tendría que esperar resolver esas cosas dentro de la cárcel? Porque la última gota desbordó el vaso. A ver, tenemos información de último momento con Diego Esteves. Dale, Diego. La palabra de elegante desde la cárcel, desde la celda 4 de la DDI de Quilmes, aprovecho lo malo a mi favor. Eso es lo que le ha dicho en las últimas horas a su entorno. Lo describen optimista. Y parte de las canciones que viene escribiendo su gran refugio es componer. Tienen que ver con esto, con aprovechar el mal momento como siempre ha hecho en su vida. Ha hecho uso de una resiliencia, de un pibe que no tenía absolutamente nada. Se ha valido una netbook que compró usada y se convirtió en elegante. Eso es lo que impulsa a Elian Valenzuela hoy. Un pibe que en su momento vendió sándwiches de milanesa para salir adelante. Sí. Y un día la vida le sonrió, le dio todo y es muy consciente de eso. Pero parte de esto que acaba de decir fueron las palabras que cruzó con el juez Gabriel Castro el día viernes, que lo trató como a un hijo, literal, lo aconsejó acerca de las juntas. Eso por un lado. La otra pregunta es hasta qué punto lo beneficia el entorno de elegante al propio elegante. Porque según me dicen, lo único que hacen es adularlo. Siguen sin ponerle un límite, sin darle un consejo real. Es todo que sí. El único que decide es él y por él terminó donde terminó. No acepta el consejo de nadie más. Y ya se empiezan a mirar de reojo. No es casual, ¿eh? Que no haya nadie afuera. Sí. Porque lógicamente, al cabo del paso de los días, las fricciones van aumentando entre las personas que deben sostener a elegante. Pero eso se contradice, perdón, eso se contradice, Diego, entonces, con lo que decía acá su papá. Bueno. Y el próximo. Porque bien lo que decía es que llegó hasta donde llegó por el tema de su entorno. Y acá me estás diciendo otra cosa vos, me estás diciendo que llegó hasta aquí por las decisiones que el propio Elian habría tomado. Todas las decisiones las toma él, desde salir hasta qué abogado lo va a representar, se ha reunido con varios. Lo que pasa que según me dicen, le... bueno, falta conocimiento. No, falta plata, Diego. No, plata no. Falta plata acá. Plata sobra. ¿Por qué falta plata? No, no creo. No, no creo. Hasta ahora la plata no lo sacó de ahí. No, porque él dice, acordate las cosas que está diciendo Elian, a mí no me van a sacar un peso, dijo. Yo me voy a quedar detenido todo el tiempo que sea necesario, pero a mí no me van a sacar un peso. A mí se me abren dos preguntas. Uno, que abogados oportunistas le estén diciendo la típica que dicen los penalistas, poneme una valija de dinero en dólares. Y yo administro. Y yo, facilito, aceito a X, Y o Z y vos estás en tu casa el fin de semana. Tal cual, excelente. O dos, directamente está abriendo el entramado de la corrupción en la justicia. Pero él no quiere. Donde el abogado le diga, mira, tenemos que arreglar a X, Y o Z y vos vas a pasar el lunes en tu casa. No quiere poner un peso, le dijo textuales palabras a su abogado. Y sí. Antes de pagar por mi libertad, prefiero pagar por un comedor. Lo dijo Miguel Ángel Prozi. Lo que me dicen respecto al entorno es, efectivamente me confirman la información, otra persona del entorno elegante me dice, se achicó el grupo. Ahí está. Están los que tienen que estar y así va a ser desde ahora. ¿Quiénes están? La madre, Claudia Valenzuela. Tamara Baez, su ex y madre de su hija. Luis Ibáñez, el hombre de General Rodríguez. Es misterioso hasta ahora porque ya... Pero representante. Público, que es una de las personas de su máxima confianza. Maxi, el brother, su representante, su pareja Lourdes, que también es manager. Luis Perdomo, su amigo y cuatro personas más, que son otros amigos. Marihuana, ¿está bien? Pues sí, Marihuana, ¿quién más? Marihuana, ¿quién más? Marihuana, ¿quién más? Marihuana, ¿quién más? Gracias.